Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y estaré con ustedes a lo largo de toda esta hora trabajando el tema del día de hoy. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los compañeros. Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Quizás por ser jueves y el cuerpo lo sabe, ingresamos un poquitito tarde. Mil disculpas para todos. Muy bien. Vamos a ver. Hoy no hay mente, así que no hay ningún problema. No se preocupen. Oye, nadie se va a sacar mala nota. Muy bien. Les estoy compartiendo pantalla. Me confirman por ahí si la ven. Sí. Ok. Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias. Gracias. Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidas todas y todos. ¿Verdad? Hoy vamos a estar trabajando con la última clase de la semana. ¿Verdad? Así es que vamos a comenzar. Estamos finalizando lo que es la sección uno, ¿Verdad? Y vamos a trabajar con el mismo índice que hemos venido trabajando. La clase, el tema, el objetivo, la teoría, ¿Verdad? El desarrollo de las actividades prácticas, preguntas y cierran. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la clase número cuatro. Sí, la clase número cuatro compete el tema. ¿Verdad? Moisés no nos escucha. ¿Alguien más que no me escuche? ¿O todos me están escuchando? Sí, se escucha. Gracias, Carla. Moisés dice que tiene problemas de, de escucha. ¿Verdad? Muy bien, vamos entonces a ver la anidación de función indirecto y la función concatenar. Miren, ayer vimos una, la función índice y la función. ¿Y qué otra función fue la que ocupamos? ¿Alguien me, alguien que se recuerde? Indirecto. Indirecto. Ah, era indirecto, ¿Verdad? Con índice, ¿Verdad? Y también usamos, ¿Qué otras, qué otras funciones vimos ayer? Sustituir. Sustituir, ¿Verdad? Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver ahora la anidación de función indirecto y concatenar. Y el objetivo es lograr que los participantes conozcan y utilicen la anidación de funciones para obtener resultados en la extracción de datos de otras hojas de cálculo. Ok. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por ahí está el tema, anidación de función indirecto con la función concatenar. Para hablar un poco sobre esto es que realmente el, en el tema de la, de la función indirecto con la función concatenar. Es que realmente la, la concatenación es una unión, ¿Sí? O la combinación de estas. ¿Sí? Y esto se hace para hacer una referencia a una determinada celda en la que se unen datos. Y aquí es, se ve un ejemplo. Imagínense. Tenemos el usuario que debe escribir una marca de celular, fíjense. Y de acuerdo a la marca de él, de, eh, que él escoja, Excel debe extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables. Marca y modelo. Se parece algo que, que tuvieron de tarea por ahí, ¿Verdad que sí? ¿O no? Andrés, ¿Se recuerda? Hay una tareita por ahí que tiene que ver con esto, ¿Verdad? Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces, Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Veamos. Acá está, vean. La sintaxis de esta función es, ya vimos la función indirecto. Indirecto recibe estos parámetros, ¿Verdad? Donde está la celda de búsqueda. Y donde se hace uso de una referencia que vamos a ver a continuación. Dice, tenemos nosotros la marca y ahí se escribe, eh, dicha marca, ¿Verdad? Y luego tenemos los modelos, ¿Sí? Entonces, en el caso de este Expedia, dice que el precio es de 600, hay en color blanco, tiene 4 gigas de RAM, tiene un micro de 3 gigahertz, y solamente hay 3 en existencia, ¿Sí? Entonces, por ahí está la explicación a esto. Dice, en esta función, el argumento F11 hace referencia a la celda donde se ha utilizado la función sustituir, ¿Sí? F11, F11, ¿Sí? Es una celda que no se va, no se puede mover, ¿Sí? Ok. Ahí se utiliza la función sustituir, que es esta, miren. ¿Sí? Acá está esta celda, ¿Vean? Se sustituye el espacio por un guión, ¿Sí? O sea que aquí dice Expedia, eh, espacio 1, entonces aquí le va a poner Expedia, guión bajo, 1. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo sustituya el espacio vacío por el guión, miren. Para quitar el espacio que lleva el modelo de celular seleccionado, que anteriormente se le ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares. Quien ya vio el video me estará entendiendo, quien ya vio el video de esta clase me estará comprendiendo. Por eso es que yo me estoy adelantando porque antepongo que usted ya vio el video, ¿Verdad? Seguimos. Entonces, lo que se ha hecho es que a cada elemento de una tabla se le dio un nombre. Aquí está, miren. Al Galaxy, al precio, digámoslo así, del Galaxy Eyes 1, no sé qué, porque aquí no alcanzo a ver el completo, se le da un valor de 450 dólares, ¿Sí? Y así sucesivamente, usando el administrador de nombres. Esto espero que, como le digo, me comprenda, ya que usted tiene que haber visto el video. Ok. Ok. Muy bien. Eso es todo lo concerniente a, a esta parte. Permítanme, voy a buscar el archivo de. ¿Qué? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué creo que es este? Muy bien. Esta parte de lo que se está viendo acá, ojo con eso, ¿Sí? Es que lo que se está pidiendo realmente, en este sentido, es que nosotros hagamos una especie como de ajuste, ¿Sí? ¿Sí? Vean. Un pequeño ajuste. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos por acá la base. Este es el sistema de consultas. No me recuerdo si ustedes lo tienen así. Alguien que me confirme, por favor, o si no voy a, lo voy a buscar mejor acá en la plataforma, permítanme. ¿Por qué? Porque yo lo modifiqué bastante. Bastante la última vez que trabajé con función indirecto. Sí. Función indirecto. Ok. Ok. Entonces. Me podrían confirmar ahí, este. ¿Cómo lo tienen ustedes? Yo creo que sí lo cambiamos. No, este ya lo vimos. Lo tienen, no lo tienen así como lo tengo yo, ¿Verdad Andrés? No. Dígame. Más o menos ahí es. Es que yo lo que le he cambiado es la interfaz, nada más. Sí, ajá. Para que se vea mejor. Indirecto y concatenar. Aquí está. Lo voy a buscar, lo voy a descargar. Ahora que lo hago. Ok. Ok. Ajá, acá está. Así lo tienen ustedes, ¿Verdad? El usuario debe escribir una marca acá. De acuerdo a la marca, Excel deberá extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables, marca y modelo. Y Excel debe mostrar una descripción detallada del celular que acá aparece, ¿Sí? O sea, esta es como la ventana de búsqueda y esta es la base de datos. O sea, si yo aquí escribo Samsung. Samsung. Y aquí escribo Galaxy Eyes 1. Así creo que es, ¿Verdad? Sí. Me tendría que aparecer de esa gama toda esta información restante. Miren. Sí. Estamos. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que se les ha pedido que hagan acá? Vale. Yo lo único que he hecho acá es hacerle algunos cambios. ¿Ven? Tengo la lista de las marcas y lo que he hecho es crear una lista de, ¿De qué? De validación. ¿Sí? De validación para que muestre los, las marcas. Entonces, miren, si yo estoy en Samsung, aquí me cambia los modelos. ¿Vean? Y yo al seleccionarlo, me aparece el precio y me aparecen los correspondientes. Y aquí tengo, le agregué esto como para que parezca bonito que diga el código. Si yo quiero, por ejemplo, un Sony y del Sony tengo el Sony Expedia Beta. Me crea acá, pero como en el Sony Expedia Beta, Sony Expedia Beta, creo que no lo terminamos ahí para esta referencia. Sí, ya lo vamos a ver ahí. Quiero ver. Entonces, pero ya están las, las situaciones que vamos a ocupar. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, sí, y lo vamos a hacer en el que ustedes tienen. ¿Verdad? Se me olvida que es este. Es primero hacer de acá lo que se supone que debería de entenderse a la hora de modificar. Samsung. ¿Sí? Disculpen que esta mensajería molesta por ratos. Sí, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento, sí, como les decía, es que utilizando esto, usted al escribir el nombre, deberá de aparecerle aquí estos cuatro. Si escoge el G, estos cinco. Si escoge, pero ¿y cómo lo va? ¿Cómo le van a aparecer? ¿Cómo le van a aparecer a través de la lista? ¿Sí? Realmente ahí es donde se convierte el trabajo de la versión que yo les he mostrado. ¿Sí? Lo primero que hice, como les dije, fue ocupar una lista. Acá está la lista. Miren. Lo voy a traer al nuevo proyecto. Sí. Y lo voy a colocar acá. Miren. Sí. Entonces, acá, para evitarme problemas, porque yo lo que no quiero es estar pensando en que el usuario vaya a escribir un mal nombre, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esa lista de validación. Me vengo a datos. Validación. Lista. Me vengo por acá y vengo a escoger estos. Miren. ¿Sí? Bueno, sin el ZTE, porque lo voy a hacer hasta Apple. Le doy aquí. Le doy a aceptar. Y regreso. Entonces, ya tengo las marcas. ¿Sí? Pero ahora. Si ustedes se fijan. Cuando yo me cambio acá a la marca. Los modelos también cambian. Los modelos también cambian. Pero, ¿Por qué? ¿Sí? Vean esto. Me voy a venir acá a algo que se llama en la. En fórmulas. En fórmulas. Voy a abrir este administrador de nombres. ¿Sí? Y aquí. Y aquí les voy a explicar. Voy a hacer más grandecito. Y le voy a explicar qué es lo que ha sucedido acá. Vean esto. El nombre. iPhone. Sí. Tiene todo este nombre. O sea, todos estos se llaman iPhone. Sony. Todos estos se llaman Sony. ¿Dónde está Sony? Por acá. Aquí abajo está Sony. Miren. Sí. Todos estos. Todos estos se llaman Motorola. ¿Dónde está Motorola? Aquí está. Aquí está. ¿Vean? Ok. Entonces. Lo que se ha hecho. Es que por ejemplo. Acá. El Galaxy Eyes. Tiene. Tiene una. Algo que se le llama. Parte del modelo. ¿Sí? El modelo está consistente. Ya le voy a decir. Precio. Es pre. Colores. Col. Memoria. Es mem. Micro. Es mic. Y existencias. Termina con. Exis. O sea. Que si ustedes se ponen a verificar acá. Lo que está por nombre. Por ejemplo. El primer Galaxy Eyes 1. ¿Dónde está el Galaxy Eyes 1? Veamos. Galaxy. Se me ha perdido la marca. Permítanme. Solo tenía sombreado. Sí. Aquí está. Vean. Aquí está el Samsung Galaxy Eyes 1. ¿Sí? Y aquí está la invocación de su función. Y. Para poder invocar. A precio. Color. Memoria. Micro. Y existencias. Se les colocó este nombre. Miren. Veámoslo aquí. Miren. Acá. Dice. Miren. Galaxy. Guión bajo. Guión bajo. Uno. Guión bajo. Pre. Pre. Todos son. Terminan con pre. Miren. Vean. En color. Galaxy Eyes 1. Color. Galaxy 3. Eyes 3. Color. Y así. Sucesivamente. O sea. Por eso. Por eso no me funcionan los de Sony. En mi versión. Porque no los he terminado de nombrar. Vaya. Vean esto. Solo tengo hasta LG. Veamos. Hasta donde terminamos LG. Hasta Nexus. Y aquí ya no. Miren. ¿Cómo se debería de llamar este? Droid 1. Miren. Vamos a poner. Droid. Guión bajo. Uno. Guión bajo. Pre. Pre. Y le cambiamos el nombre. ¿Por qué PREC? Porque es precio. Y aquí la vamos a. Le vamos a cambiar. Porque tiene que ir en mayúscula. Miren. Miren. El PREC tiene que ir en mayúscula. Veamos si me funciona. Con el Motorola. Pero no. No me va a funcionar toda. Veamos. Motorola. Le ponemos el Droid Div. Y ya me funcionó el precio. Se fijaron. Entonces. ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí? Primero. Esta es una parte muy trabajosa. Porque debemos de nombrar. ¿Sí? Vaya. Para que me aparezca el blanco. Lo blanco. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que copiar esto. Miren. Venirme para acá. Ponerle acá. Y ponerle col. De color. Si me vengo aquí a la función. Ya me aparece blanco. Vean con memoria. Memoria es este. Entonces le doy pegar. Le pongo mem. Le doy enter. Y aparece que se entiende lo que va sucediendo. Entonces. Acá lo primero que hay que hacer es nombrar la tabla. Este es un proceso. Un proceso un poco pesado. Porque hay que ir uno por uno. Entonces. Veamos. Lo vamos a hacer. En nuestro. En nuestro. En el que ustedes les han dado. ¿Sí? Que es este. Entonces. Pero yo al escoger Samsung. Aquí. Me debe de. Me debe de aparecer algo. Veamos. Que me debe de aparecer. Debo de usar una función. ¿Verdad? Que me muestre. Que me muestre. Por decirlo así. Lo que corresponde. A todo lo que se llama. Este es Samsung. Este es el G. Todo esto es Motorola. Esto es Sony. Esto es iPhone. Ahí. Los nombres ya los tienen. Miren. Ok. Pero. ¿Cómo llamo ahí? Entonces. Aquí está la otra pregunta. En validación. Llamo a esta función. Indirecto. Miren. ¿Ven? No lo hago. Ojo. Lo estoy haciendo. De. De D6. Veamos. ¿Cómo se haría? En el. En el que ustedes hacen. Veamos. ¿Cómo se llamaría esto? Samsung. Miren. Voy a copiar de acá. Porque. Yo soy malo para escribir esto. Entonces. Samsung. Y le doy Enter. Miren. Este está más fácil. Le voy a poner. LG. Miren. Todos ellos se llaman LG. Aquí se llaman. Motorola. Estos se van a llamar. Sony. Miren. Y por último. Apple. Miren. Apple. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo hago aquí? Para que me muestre. Según. Según. Este. D7 que tengo acá. Vean lo que voy a hacer. Me voy a posicionar en modelos. Y me voy a venir a validación. En validación. Le voy a volver a dar lista. Y le voy a poner. Igual. Indirecto. Le voy a abrir comillas. Me voy a venir acá. Voy a cerrar. Creo que me he comido una comida. Le vamos a ver. Ok. Ahora vean lo que sucede acá. Samsung. Ya lo tomé. ¿De dónde? Samsung. Lo tomé de. De esta lista que tengo acá. Yo la hice. Yo la puse. ¿Sí? Estamos. Ahora. Cuando yo seleccione Samsung. Aquí me tienen que aparecer. Todas las de Samsung. Miren. Y ahí están. ¿Ven? Si selecciono, por ejemplo. Motorola. Me van a aparecer todas las de Motorola. Miren. ¿Sí? Estamos. Si cambio a Apple. Aquí tengo que cambiar a Apple. ¿Ve? Miren. Ahora. Para el código. El código lo vamos a poner ahí. Veanlo cómo lo vamos a hacer. Vayan apuntando. ¿Verdad? Igual. Sustituir. Del texto original. Del texto original. Vamos a sustituir el espacio. Y lo vamos a sustituir por un guión bajo. Miren. Y le damos Enter. Y vean. Lo voy a mover para acá. Para ponerle código. Le vamos a copiar. Para que se vaya viendo bonito. ¿Verdad? Entonces. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Quién me dice? Es bien sencilla la diferencia. El guión bajo. Correcto. El guión bajo. ¿Sí? ¿Por qué voy a usar este con guión bajo? Porque lo voy a integrar con esto. Miren. Por ejemplo. Aquí. Ya sabemos que esto es Motorola. Hola. Este. Perdón. Que este es el G. Perdón. Y este es. Tiene su nombre diferenciado. Con el nombre. Con este mismo nombre. Pero. Unido. Con la diferencia de que le vamos a poner. Por ejemplo. Para precio. Le vamos a poner. Prec. Me corrigen por ahí. Si no es así. Ahorita les digo. Para no equivocarnos. Prec. Ajá. Prec. Mira. Prec. Col. Exis. O ex. Ex. Vamos a ver. Ex. Mem. Mic. Esos son los prefijos. Entonces. ¿Cómo se va a llamar. Este. Este. Elemento. Que está acá. Si ya sabemos. Que de aquí tomamos la lista. Esto se llama. Samsung. ¿Cómo se va a llamar este? Lo vamos a ir haciendo. A través de datos. Perdón. De fórmulas. En. Administrador de nombre. ¿Ven? Le vamos a dar nuevo. Y vean que aquí nos ayuda. ¿Ven? Si. Sabe que es de. Galaxy AIS 1. Pero le vamos a agregar. El Prec. Mira. Y le damos a aceptar. Nuevo. Ok. Ahora me voy a venir para acá. Voy a venir para acá. Si. Cerramos. Ahora me vengo al blanco. Asignar nombre. Vamos a dar aquí. Administrador mejor. Nuevo. Si. Le vamos a poner lo mismo. Galaxy guión bajo. AIS guión bajo. Uno. Pero ahora. ¿Con qué prefijo? Si estamos en color. Col. Col. Correcto. Le damos a aceptar. Y ahí va agregando. Miren. Ahí lo va agregando. ¿Sí? Ahora vamos con. Existencia. Esto se tarda. Por eso es lo que les digo. Que hay que tener mucho. Mucho cuidado. Aquí. Asignar nombre. ¿Verdad? Nuevo. En existencia. Le vamos a poner lo mismo. Galaxy. Guión bajo. AIS guión bajo. Uno. Guión bajo. Exis. Mira. Lo que voy a hacer. Es que voy a copiar esto. Para hacerlo más rápido. Mira. Lo voy a poner acá. En lugar de Exis. Le vamos a poner Mem. Sí. Y este se va a llamar. En lugar de Exis. Se va a llamar Mic. Ya lo podemos hacer con el primero. Veamos. Vamos a hacerlo. Tengo solamente el Galaxy AIS 1. Y me va. Me tiene que presentar esta información. Entonces nos venimos para acá. Y comenzamos. Miren. Con qué función la vamos a concatenar. Sí. De acuerdo al ejercicio. A ese que tenemos acá. Vamos a usar indirecto. Miren. Vamos a ver. Igual. Miren. Indirecto. Sí. La referencia es esta. Y el argumento que debe de llevar es si es para precio, es PREC. Vamos a ver si no me equivoqué. O si me equivoqué. Veamos. Ah, perdón. Es que se me olvida que es concatenado. Sí. Dios mío. No se me pierda. Sí. Veamos cómo lo tenemos acá. El D11. D11. Pero. ¿Cuál D11? Sí. Lo vamos a manejar con el código. Ah, es que yo le estaba poniendo D11 una sola vez. Y no me dicen, señores. Ey. Qué malos son. Yo estoy usando el D11. Pero para mí es este que está acá. Le vamos a colocar. Los signos de dólar. Sí. Y nos tendría que. Veamos acá. Ah, pero aquí pasa algo. Me da REF porque no la encuentra. Vale. Le vamos a cambiar a Motorola. A Samsung, perdón. Y al ICE 1. Ahí está. Miren. Ya me muestra. El precio. De este que está acá. Cómo se estructuró. Ahí está. Miren. Indirecto. Ocupamos el código. Y le dijimos que vaya a buscar aquel que se llama. Galaxy guión bajo. ICE guión bajo. Uno guión bajo PREC. Mira. Sí. Vamos con el color. Igual. Indirecto. Verdad. La referencia la vamos a poner en absoluto. Punte. Amperson. Y aquí es guión bajo. Comillas guión bajo. ¿Qué es lo que seguía? Color. Col. Miren. ¿Sí? Y lo voy a terminar. Síganme ahí, por favor. Indirecto. F4. Luego sigue. Mem. Vean. Luego la micro. Indirecto. F4. Este sería mic. ¿Verdad? F4. Y por último. Indirecto. F4. El último sería. Exis. Con esto ya me funcionó para el primero. Miren. Para este me funcionó ya. Sí. Porque esto ya tiene su nombre. Miren. Ok. Estamos. Yo lo que pudiera hacer para agilizar un poco esto. Sería lo siguiente. Miren. Vamos a sustituir. 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 Del texto original. Los espacios. Y lo vamos a sustituir con un guión bajo. Miren. Ya tengo el primero. Tengo todos acá. Sí. Aquí le voy a poner estos que están acá. Y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Miren. Esto. Esto. Ampersone. Guión bajo. Ampersone. Y el de arriba. Sería L14. Ahí está. Miren. Y le voy a poner a este. Acá. No, a este no. A este le voy a poner fijo. Para que cuando lo arrastre. A todos les ponga prec. Ahora aquí para acá. Me le está poniendo doble prec. Pero tiene que ser esto de acá. Y. Tiene que ser esto de acá. Veamos. Veamos. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Alguien me puede, me puede asistir? ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien me puede, me puede decir que me estoy ahorrando aquí? Nadie. Me estoy ahorrando lo de los nombres, sí. Me estoy ahorrando lo de los nombres. ¿Por qué? Porque tendría que estarlo escribiendo uno para cada uno y yo no quiero eso. Sí. Ok. Miren. Entonces ahora. Lo voy a hacer más chiquito para que ustedes lo puedan ver cómo lo voy a trabajar. Miren. Este. Estos cuatro son los precios de estos cuatro. Miren. Solo que este ya tiene nombre. Entonces. Este. Acá. Pego. Enter. Este. Copio. Acá. Este. Pego. Luego este. Copio. Este. Pego. Miren. Ya terminé con estos. Los puedo borrar. Voy con este. 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 Pego. Miren. Este. Copiar. Este. Pego. Miren. Luego este. Copiar. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? De hacerlo mecánicamente. Porque si usted se equivoca. Ya se equivocó. Sí. Miren. Ya tengo todos los LG. Aquí. Ok. Ahora voy con este. Droid. Copiar. Enter. Este. Copio. Selecciono. Pegar. Enter. Este. Selecciono. Copiar. Pegar. Enter. Este. Selecciono. Copiar. Seleccionar. Pegar. Enter. Y ya tengo estos cuatro también. Miren. Ahora me faltan los de Expedia. Son tres. Miren. Uno. Dos. Lo estoy haciendo rápido. ¿Verdad? Usted lo tendría que hacer uno por uno. Sí. Luego aquí. Vamos con el iPhone. Uno. Miren. Aquí me puede hacer más fácil. Se me puede hacer más fácil. Con esto. Aquí. Aquí porque solamente le tendría que cambiar el número. Miren. Ah. Pero es que no me lo permite con el. De esta manera. Tendría que hacerlo igual. Vaya. Estoy. Ya voy terminando el cuatro. Y me quedé con el cinco. Entonces ahora. Sí me va a funcionar. Si hago la combinación. Por lo menos el G. Me cambia aquí al D4. Y ya me cambió esto. Y todos los demás. ¿Por qué me dieron un ref? Porque no. Se encontraron. ¿Verdad? Porque no hay un nombre. Que lo vincule con eso. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con el precio. Perdón. Con el. Ah, no. Este. Ah, espérenme, espérenme, espérenme. Ah, 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 ah. Ah, ya se fijaron qué pasó, ¿verdad? Este nombre lo lleva este de acá. Ya ven que yo me equivoqué. ¿Sí? Lo voy a eliminar. ¿Sí? Pero. Espero que hayan entendido ahí. En el sentido de. Es que no era este, señores. Ustedes. Aquí. ¿Sí? Sería este el precio. ¿Sí? Sería este. Este. Ah, ese ya lo habíamos puesto. Este. Y va. Este. Vale. 600. El CAT4. Vale 500. Pero yo creo que son. Estos son pesos mexicanos. ¿Por qué no valen eso aquí? Con esto que modifiqué. Creo que ya se le arregló. Ahí está. Le damos Samsung. 300. Aquí todavía no lo hemos arreglado. Galaxy. Este es. 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 Aquí hay que tener mucho cuidado por los nombres, ¿verdad? Aquí creo que ya me va a generar mi problema porque ya les puse un nombre. ¿Sí? Veamos. Voy a eliminar los que tienen. Aquí está otro, el GAL también tengo que eliminar. Ok, lo voy a explicar. Bueno, lo voy a, lo voy a terminar explicando acá en el mío porque si ya no, ya no, ya tuve problemas por ahí con eso. Pero sí, así era, así, así como lo hicimos acá. Lo tiene que hacer usted, ¿verdad? Porque si funciona con el primer Samsung, vean el Samsung Ice, ¿verdad? Me dice que tiene el precio de 450, me dice que es color blanco, de memoria, de 2.80 GHz y de 10, hay 10 en existencia, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio que van a hacer ustedes en la, de la plataforma, ¿sí? Yo lo único que les voy a pedir es lo siguiente. Vean bien el video, ¿sí? Y tienen que terminar toda la tabla. ¿Ok? Pero no solamente eso. Por eso traía el mío ya hechito por acá, porque ustedes le van a agregar el ZTE, ¿sí? 180, 210, 250 y 350. Hay en plateado, dorado, azul metálico y en existencias tenemos 9, 8, 10, ¿verdad? Las son de 4 GB, 8 GB y 8 GB. Gigahertz son, estos últimos son de 3 y este es de 2.80 también. Entonces, para el ejercicio que se encuentre en la plataforma, ustedes llegan hasta aquí, ¿Vean? ¿Sí? Pero ustedes le van a agregar, para el que me van a entregar a mí, le vamos a agregar un ZTE, ¿Sí? De manera que pueda funcionar con el ZTE, ¿Sí? El primero era blanco, ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner ZTE. Este es ZTE 10, muy bien. Le damos el ZTE 10. Ah sí, ahí está. 180. Está en negro. 5, 4, 5, 4 y 2.8. Ahí está. Entonces, está funcionando. Esa es la primera cosa que le vamos a agregar esto. Ya le voy a mandar captura al grupo de WhatsApp, ¿Sí? Y además quiero que la parte de la vista, porque la vista que ustedes tienen es esta, ¿Sí? Entonces, yo quiero que le den otro estilo, ¿Ok? Entonces. Le voy a poner esta captura. Sí. Porque. Esto es lo que quiero que modifiquen. Esto. Lo van a modificar. De esto, ¿Sí? Ok. Entonces, yo no quiero esto. ¿Sí? Y a esto le voy a tomar una captura y eso se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Entonces, cambiar interfaz de esta, de esta hoja. Ok. Y, y para la parte de la, donde está la, le vamos a agregar. ¿Qué le vamos a agregar? Dijimos. Le vamos a agregar esto, que lo van a convertir en, en una lista de validación. ¿Sí? Y le vamos a agregar esto nuevo. Ok. Se lo voy a remarcar por acá. Ok. Y para tomarle captura también. Ok. Y ahí va el ejercicio. Entonces, con eso estaríamos finalizando lo que sería prácticamente el ejercicio o tarea, ¿Verdad? Para el día de hoy. ¿Sí? Yo quiero a, me voy a tomar unos minutitos, este, para explicar algo acá. Miren, les voy a decir que lo más importante acá para que ustedes puedan avanzar con esto es los nombres. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver aquí. Este es el nombre del precio. Todos tienen un nombre diferente, pero empiezan con el nombre del modelo sin, con guiones bajos en los espacios. Por ejemplo, el precio del Galaxy Eyes 1 se llama Galaxy guión bajo, Eyes guión bajo 1 guión bajo Prec. Prec es de precio. El siguiente se llama igual, solo que no termina con Prec, sino que con Col, de color. El de existencia, todo igual, con guiones bajo el nombre del modelo, pero con terminación Exis. El de memoria igual, todo igual con el nombre del modelo, pero que termina con terminación Mem, de memoria. Y el micro, también Galaxy guión bajo Eyes guión bajo 1 guión bajo Mic de micro. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que trabajar y lo tienen que trabajar aquí en fórmulas, en asignar nombre. Miren, sí, aquí ustedes le van dando clic y le van a dar asignar nombre, vean, sí, para que a ustedes no les cueste. Yo, como les dije, había hecho la tabla que vieron en el otro Excel, este, lo hice solamente para ir copiando y pegando. O sea, para mí me pasó de que alguien no se fijó y yo me fui, me emocioné, verdad, y le puse los Prec a los modelos y los modelos ya tienen su nombre. Sí, ok. Vamos a ver acá. Quiero ver si se le quitó todo. Ahí está. Sí, vale, entonces este tiene su nombre, este también, este no lo tiene, es el tercero. Le doy copiar aquí y le doy pegar y le doy enter, vean. Este no lo tiene tampoco, le doy aquí, le doy acá y le doy pegar. Y ahí está, vean. Hoy sí tienen los nombres, vean. Y ya hice estos y así. La idea es que al final nos funcione. Veamos acá. El Galaxy 3. El 5. Vea que los precios están cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué cambian los precios? Porque estos precios ya tienen su nombre. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora voy con el color. ¿Verdad? Le doy acá. Ese ya lo tiene. Este negro no lo tiene. Este rosadito tampoco lo tiene. Y este moradito tampoco lo tiene. Ay, no sé cómo es que le pudieron poner ese tipo de nombres. ¿Por qué? Tendría que ser un nombre real. En el de existencia es este. No se vayan a confundir. Porque después de color aquí sigue existencia. ¿Verdad? Aquí le damos copiar. Ahí está. Le damos copiar a este. Este no lo tiene. ¿Verdad? Luego le damos a este. Este no lo tiene. Se lo pegamos. ¿Sí? Ok. Acá. Y seguimos. Ya terminamos con el. Con los. La existencia. La memoria. Me voy a ir acá. Porque este ya lo tiene. Este no lo tiene. Se lo voy a entregar. El del ICE 5. Aquí está. No tiene nombre. Luego el de la Note. Yo tuve una Note bien buena. Memoria 16. Buenísimos teléfonos. ¿Verdad? Y ya los terminé. Miren. Luego el del microprocesador. Este lo tiene el primero. El segundo no lo tiene. El tercero tampoco lo tiene. Y el cuarto. Tampoco lo tiene. Entonces ahora. Ya terminé los del Galaxy. Y ya terminé los de Samsung. ¿Vean? Entonces ahora si me voy aquí. Puedo jugar con todos los de Samsung. Samsung. Vean que aquí ya cambiaron. Vean. Galaxy A1. Galaxy A1. El. Ice 3. El Ice 5. Y la Note. Miren. Entonces. De eso se trata. Yo les recomiendo que por favor. Vean el video. Que está en la plataforma. ¿Verdad? Este. Para que ustedes lo vean. Como lo trabaja. La. La tutora. Ella solamente trabaja los primeros. Creo que hasta aquí llega ella. ¿Sí? Entonces. Usted su tarea. Que tiene hasta el domingo. Para entregarla. ¿Verdad? Es terminarla toda. Y agregarle los. El ZTE. Que les mencioné por acá. Sí. Ay. Permítame. El ZTE. Que les dije ya. Que son. Cuatro modelos. Fíjense cómo es de. De bonito. El trabajar con la combinación. De las listas de. De. Validación. La función. Indirecto. Y la función sustituir. O sea. Nos ayuda bastante realmente. A lo que es. Cosas prácticas. Acá lo que he hecho. Es simular. Un. Sistema de búsqueda. O de consulta. ¿Sí? En donde lo que se hace. Es que uno selecciona el modelo. Selección. Perdón. La marca. El modelo. ¿Verdad? Y le tiene que dar. La información. Que está solicitando. ¿Sí? Créanme que nosotros. Hay. Existe. Mejor dicho. En. Personas que han. Creado. ¿Verdad? Este. Softwares. A partir de Excel. ¿Sí? Porque se puede. Sí se puede. Y esto es una ventaja. Enorme que tenemos. A la hora de estar trabajando. ¿Sí? Entonces. No sé si tengan alguna duda. Todavía nos quedan unos. Minutitos. Preguntas. Hola. Por ahí escuché un micrófono. ¿No? Veamos aquí. Ok. Por acá les estoy. En el grupo de WhatsApp. Les estoy entregando también. El enlace. Para que suban los ejercicios. Una vez que ya los hayan finalizado. ¿Verdad? Es un formulario. Se lo voy a mostrar. ¿Verdad? Este formulario. Sí. Así es como van a hacer para entregarlo. Van a poner su nombre completo. Escogen el grupo. ¿Verdad? Y acá le van a dar. Donde dice. Agregar archivo. Les va a cargar esta ventana. Y aquí pueden arrastrar. El Excel de la semana. De la sesión 1. Luego aquí está el Excel de la semana. De la sección 2. El Excel de la sesión 3. Y el Excel de hoy. ¿Sí? Luego de que hayan subido. Los cuatro elementos. Le hayan seleccionado el grupo. Y el nombre completo de ustedes. Le dan clic en enviar. ¿Ok? Eso sería concerniente a esta semana. Y también por ahí ya está el formulario. De la asistencia. Para que lo puedan realizar. No sé si hay alguna duda. Les recuerdo. ¿Verdad? Que si hay alguna duda de esto. Y se me quedaron en algún proceso. Dentro de media hora aproximadamente. Va a estar el video en la. En el WhatsApp. Para que ustedes puedan. Este. Revisarlo. Y hacer. Ahí van a poder pausar el video. Para que puedan ustedes. Ver. ¿Cómo se hizo algún. Algún proceso. Ya que no hay. No han habido. Dudas por acá. ¿Verdad? No sé. Andrés. Si tienes alguna duda. ¿Linian? Todo bien. Todo bien. Ahí solo la práctica. Para hacer el cuadro. Para irlo dominando un poco. Mejor. Mire. Eso del cuadro de nombres. Cuesta un poquito. Porque es algo tedioso. Yo no se los. Se los. Se los niego. Pero. Hacerlo. Conviene bastante. Porque nos afianzamos un conocimiento. De. El manejo del administrador. De nombres. Créanlelo. Más adelante. Me van a agradecer. Que hayan practicado bastante. Con respecto a eso. Nime. No sé. ¿Cómo ha sentido la clase? ¿Cómo. ¿Cómo se ha sentido ahora? ¿Le faltó el mentímeter? Sí. Me faltó el mentímeter. Porque hoy venía preparada. No. Pero igual. Pero. Por otra cosa. Pues la clase de hoy. Este. Sí es bastante entretenida. Y algo enredoso. Al hacer esa parte. Del cambiar los nombres a la celda. Pero. Después de un rato. Que hace lo mismo. O se acostumbra. Lo que sí a mí me aparecía. Era que cuando yo consultaba. La base de datos. Tenía unos datos. Que me daba. Un valor de error. Pero. Solamente. Lo que hacía. Era modificar. Eliminar. Y lo volvía a hacer. Y ya me aparecían los datos. En la base de datos. Este. Por eso. ¿Verdad? De ahí. Pues no. Lo demás de la fórmula. Lo he entendido bastante bien. Lo que sí. Todavía tengo una duda. Del día de ayer. Ajá. En la parte de él. De la. Ya le digo. En la. En la. En la fórmula. Que se pone. En la parte de coin. De la pestaña. Coincidir dos. La hice completa. Tal cual está. El ejemplo. Que usted nos dio. Pero me dice que tengo demasiadas. Demasiados comandos. Y no me deja pasar la fórmula. No le deja pasar. Ajá. O sea. Cuando finalizo la fórmula. Cuando finalizo la fórmula. Me dice que tengo demasiados datos. O demasiados comandos. Que no me. Y no me deja. Este. Prácticamente. Darle enter. En coincidir dos. Dice. Sí. Vale. Le comparto. Si la hizo así como. Yo la. Yo la tengo. Le comparto. La fórmula. Tal cual. Aquí en el chat. Uy. Se me ha perdido el chat. Así tal cual. Como está ahí en la. En el chat. Cópialo y péguelo. Si usted empezó. Desde A1. Hasta F8. Tiene que funcionar de esa manera. Y ojo. La tabla se tiene. Que llamar también. Tabla 1. Sí. Sí. Esa. Pues que. Como esa es. El archivo que usted nos envió. Yo no he modificado nada. Ok. La parte de las fórmulas. Que. Que uno tiene que ingresar. Nada más. Va. Revise. Coteje. La fórmula que usted tiene. Con la que yo le estoy dando ahorita. Y ahí va a encontrar. Cuál ha sido el error. Puede haber sido un espacio. O puede inclusive. Haber sido algún signo. Que se le puede haber ido de más. O algún signo que le hace falta. Es lo más probable. Que. Que. Que pueda ser ahí. De acuerdo. Ok. Solamente eso. Ok. Muchas gracias. Bueno. Eh. No sé si hay alguna otra duda. O. O así. Nos vamos a quedar hasta acá. En media hora. Les estoy subiendo. Lo que es el video. Para que ustedes puedan retroalimentar el. Entre el viernes. Y el. Y el domingo. ¿Verdad? Los que se dediquen un tiempito ahí. A. A estas clases. Por favor. Si nos visitan en YouTube. Por favor. Denos like. ¿Verdad? Y visítenos. Porque es importante. Que nosotros. Además de que. Aparezcamos ahí. ¿Verdad? Eh. Ustedes también. Entren a nuestras. A nuestras grabaciones. Bueno. Sin antes. Agradecerles. ¿Verdad? Esta semana de trabajo. Ha sido muy bonita. Nos estaríamos viendo. El próximo. Lunes. Lunes. Doce. De. Septiembre. Así que. Recuérdense. Nos vamos a tener descanso. El quince. Vamos a venir. Vamos a estar en clase. Así que. No se le va a olvidar. Aunque es un mes. El mes patria. Pero igual vamos a tener que trabajar. Bendiciones. Y feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.